La Biblia Ilumina Tu Vida Hermanos, hermanas, este tiempo de Pascua, un tiempo para seguir creciendo, seguir profundizando en nuestra espiritualidad de la filiación divina, hermanos, hermanas. El hombre nuevo nace de la Pascua de Cristo. La mujer nueva nace de la Pascua de Cristo. Y es lo que estamos celebrando, hermanos, hermanas. El hombre nuevo que ha superado todas las alienaciones que impiden que viva la libertad, la alegría, la plenitud de su ser hijo de Dios. La mujer nueva que, con la Pascua de Cristo, ha superado todas las alienaciones, todos los obstáculos que impiden que esa mujer viva la libertad, la plenitud de su ser hija de Dios. Profundicemos, hermanos, hermanas, en esta espiritualidad, en este tiempo. Pidamos, pidamos la gracia a Jesús que nos conecte con nuestra esencia, que seamos plenamente conscientes de nuestra esencia, que lleguemos a la certeza de nuestra esencia, que así como somos plenamente conscientes de nuestra existencia, y esa conexión nos determina ontológicamente que seamos más conscientes de nuestra esencia y que esa conexión, esa certeza y esa conciencia nos determine ontológicamente. Esa es nuestra meta, hermanos, hermanas, que nuestra verdad más íntima, que nuestra verdad más profunda, que nuestra verdad más bella, más sublime, tenga incidencia en nuestras vidas, y deje de ser una verdad periférica, una verdad marginal, y sea una verdad central. Como decimos siempre, esta es la gran tragedia, el drama de la existencia creyente. Nuestra verdad más importante, bíblicamente hablando, hermanos, hermanas, es que somos hijos e hijas de Dios. Pero esa verdad no ocupa el centro configurador de nuestra existencia. Y una prueba es que pecamos, que nos distanciamos de Dios, que no siempre estamos gravitando en la voluntad del Eterno Padre, que no vivimos el éxtasis de la alegría y el asombro místico de nuestra verdad más profunda. Somos hijos de Dios. Aprovechemos este tiempo de Pascua, hermanos, hermanas, que nazca, que nazca el hombre nuevo, la mujer nueva, conectados con su verdad eterna. Hoy tenemos el evangelio de Juan 6, del 22 al 29. Comienza ese gran discurso, hermanos, hermanas, de Jesús como el pan de vida. En el verso 27 dice Jesús, Obrad no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre. Porque a este es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. Hermanos, hermanas, siempre hablamos de la vida natural y de la vida sobrenatural. Hay un alimento natural, el que ingerimos todos los días para mantenernos en vida, para alimentar nuestro cuerpo. Pero también, hermanos, hermanas, hay un alimento sobrenatural. Es el alimento del mismo Jesús. Él nos dirá que Él es el pan de vida. Él nos dice, un alimento que permanece para vida eterna. Un alimento que permanece para la vida eterna. Un alimento que no perece. Un alimento sobrenatural, hermanos, hermanas. Busquemos el alimento sobrenatural. La oración. La palabra de Dios. La santa Eucaristía, hermanos, hermanas. Son los alimentos sobrenaturales más importantes. Mencionemos un cuarto, el ayuno. La oración. El ayuno. La palabra. La Eucaristía, hermanos, hermanas. Los alimentos sobrenaturales más importantes. Hermanos, hermanas. Hermanos, que en este tiempo de Pascua, que en este tiempo de Pascua, que en este tiempo de Pascua, se despierte en nosotros la vida sobrenatural. La vida de Dios en nosotros, hermanos, hermanos, que es la vida más hermosa. Que es la vida eterna, que es la luz, la fe, la esperanza, el amor. Que brote esa vida, la oración, que brote esa vida sobrenatural en nosotros, hermanos, hermanas. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado. Concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Hagamos, hermanos, hermanas, hoy lunes, nuestra letanía de la constelación de amor, pidiendo que desciende el Espíritu Santo para que despierde en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José, de mi ángel custodio. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Miguel, Gabriel, Rafael, por la intercesión de los doce apóstoles de Jesucristo, tu Hijo amado, y de San Pablo apóstol. Envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Lucas, Santa María Magdalena y Santa Marta. Envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Francisco de Asís, Santa Clara de Asís y Santo Domingo de Guzmán. Envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Benito Abad. Envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Pío de Petrochina, San Juan María Vianney y San Serafín de Sarovén. Envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Dionisio Mártir, San Alfonso María de Legorio y San Luis Gonzaga. Envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Catalina de Siena, Santa Cecilia y Santa Blandina Mártir. Envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz y San Juan Bautista. Envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Basilio Magno, Santa Rosa de Lima y San Martín de Pogres. Envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa María Goretti, Santa Faustina Kowarska y Santa María de Jesús Crucificado. Envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Moisés y de San Elías Profeta. Envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa María, Madre de tu Hijo y Madre Nuestra, San José. En el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor. En el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor. En el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Que todo el universo converja para que así sea. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Este es el libro de Jesucristo, tu Hijo amado que dice, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. ¡Aten y recibirán para que su gozo sea colmado. ¡Aten y recibirán para que su gozo sea colmado! Gracias. 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 Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, bendice el planeta tierra, bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros la hora de la iluminación, del despertar, del estado de santidad, de la conexión con Dios. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, bendice el planeta tierra, 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 bendice Gracias por ver el video.